Bueno familia, ¿qué es? Hoy he montado la paella en mi cocina, porque hoy quiero hacer, quiero proponeros que hagamos un arroz sabroso en paella de pulpo. ¿Qué os parece un arroz seco de pulpo? Pues primero, como siempre, ¿qué necesitamos? Arroz sabroso, pulpo, pulpa de ñora, pimentón, tomate, caldo de pescado y aceite. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, con los rejones de pulpo, lo que vamos a es saltearlo en la paella. Vamos a hacer una paella al estilo tradicional de estas de capa fina que hacemos ahora, ¿eh? Ahí, va a poner el pulpo y cuando esté dorado lo vamos a sacar. Perfecto, mira un truquito, lo vamos a estar aquí, la sal, con lo cual eso va a también provocar que no se nos queme en demasiado. Bueno, ya tenemos el pulpo doradito, ¿veis? Y ahora lo que hacemos es sacarlo y lo vamos a colocar luego al final en la decoración, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Inmediatamente vamos a poner pulpa de ñora, ahí, pimentón, ahí una cucharada de pimentón, que estamos haciendo de pulpo, que le van a genial. Inmediatamente, para que no se nos queme el pimentón, le vamos a añadir el tomate triturado. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Y ahora el ácido, el ácido del tomate va a desgrasar la paella, ¿veis? ¡Wow! Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que el tomate reduzca y evapore todo el líquido, ¿vale? Y se nos quede una pastita. Mirad, ya está el tomate bastante reducido, ¿veis? Una pasta, ¿verdad? Es una pastita que tenemos aquí. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Añadir el arroz sabroso. Acordaros, arroz sabroso, un arroz redondo de larga cocción que absorbe todos los sabores y al final se queda súper suelto. Yo he añadido 150 gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos dos personas y más o menos, pues, bueno, 75 para cada uno. Yo creo que es una buena ración. Ahora añadimos y vamos a nacarar el arroz. Nacarar es que se ponga brillante, que se marque ahí un poquito. Bueno, añadimos el caldo caliente, ¿vale? Ahí. En este caso, tres veces, tres veces, tres veces y media o tres veces, tres, cuatro de caldo. Y ahora lo que vamos a hacer es extender el arroz. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a separar. Y ahora lo voy a dejar así, unos dos, tres minutos, que hierva fuego fuerte, vamos a bajarlo a tope y nada, nuestra arroz sabroso, acordaros, si cuece nuevamente entre 18 y 20 minutos. A mí, personalmente, siempre lo digo, me escucharéis, lo dejo siempre 15 minutos, ¿vale? A fuego lentito, que ponga, bueno, que esté burbujita, burbujita, y luego tres de reposo. Ya estamos, ya está a punto, ya está a punto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar, si nos dejan, así, vamos a colocar el pulpo. ¡Qué maravilla! Nada, esto le queda un minutito y listo. Apagamos el fuego, dejamos tres minutos que repose, servimos y nos lo comemos. ¡Qué maravilla! ¡Oh! Bueno, lo pruebo con un poquito de pulpo, ¿eh? Bueno, familia, hasta aquí esta paella de pulpo con arroz sabroso. ¡Nos vemos en el próximo!